Hola, soy María Laura Caballero, soy la profesora titular de la Cátedra de Instrumentos Autóctonos de la Escuela de Coreo y Orquesta Atos Palma, el Instituto Bernasconi en Parque Patricios. Bueno, les cuento de qué se trata un poquito los instrumentos autóctonos, que son algunos de los que ustedes están viendo aquí en pantalla, pero que hoy me voy a referir en particular a este que tengo conmigo en mis brazos, que es el charango. El charango es un instrumento de cuerdas punteadas, por ejemplo como la guitarra, que tiene una construcción de madera, su cuerpo de madera, su caja de resonancia, y cuerdas de nylon. Tradicionalmente ha sido construido desde sus comienzos hasta ahora de madera, pero probablemente ustedes habrán visto algún charango construido de mulita, como ese que está aquí. Esto es una caparazón de un animalito, que es la mulita, es un tipo de armadillo, que también se lo puede conocer como peludo, quirquincho, por ejemplo, pero no siempre fue construido con esta caparazón, sino que desde el origen es construido en madera, y hoy por hoy también se lo construye en este elemento, porque nos permite tener una mejor sonoridad. Tradicionalmente el charango ha tenido una función de acompañamiento, que es una función armónica. Por ejemplo, les voy a mostrar un carnavalito, un pequeño fragmento de un carnavalito del norte de nuestro país. Esta es la función armónica. Pero después, en Argentina, por ejemplo en los años 60, con lo que fue el boom del folclore, comenzó a destacarse el charango como un instrumento solista, en lo que sería una función melódica. Por ejemplo... Bien, espero que les haya gustado. Esto fue una introducción a los instrumentos autóctonos.